¿Te acuerdas que en los vídeos anteriores te decía que utilizaremos la velocidad de obturación lenta justamente para dar protagonismo a quien no se mueve? ¿Te sonará contradicción? Pero hay ciertas excepciones y en este vídeo que te voy a poner algunos ejemplos de fotografía con velocidad de obturación lentas te voy a hablar de esas excepciones. Pero antes de hablar de esas excepciones vamos a volver al módulo 1 a la primera lección a la de los carteles y ya verás que con los carteles y con una velocidad de obturación lenta vas a conseguir muy buenos resultados. Solo tienes que ser un poquito creativo. ¿Te acuerdas en el primer ejemplo que te puse que entre una foto y otra había solamente un segundo de diferencia? Siendo la primera foto muy básica que no decía nada y la última tenía como muchísima más fuerza gracias al movimiento que le aplicábamos. Teníamos un problema en esa foto. La mujer que estaba estática se podía mover, cosa que con los carteles no va a pasar jamás. Un cartel está mientras está y mientras está no se mueve. Encima, un cartel nunca se va a quejar si le haces alguna foto. Puedes practicar tu estabilidad y tu firmeza con la cámara con los carteles perfectamente. Es muy buen ejercicio. Si has visto mis fotos sabrás que la gran mayoría son en blanco y negro y cuando veo una pared blanca o negra o de ambos colores o entre medias de los dos, un gris neutral, me pongo contento porque sé que me va a dar muchísimo contraste a mi fotografía. Como fue en esta foto que me encontré, los dos colores, el blanco y el negro, un super reloj en la parte derecha de la imagen y un texto que dice It's all about second. Algo así como todo es cuestión de segundos. Estoy cerrando el plano con ese cartel y estoy fotografiando a una distancia de unos 4 metros. Eso quiere decir que va a ser muy complicado que la gente venga en mi dirección o viene alojándose de mí o viene acercándose a mí. Todo el mundo que pase por ahí va a pasar en perpendicular a mí. Ya sabemos que se va a apreciar muchísimo más el movimiento cuando disparamos en perpendicular al sujeto o los sujetos. Si veo un cartel con un reloj y con un texto que pone todo es cuestión de segundos, si disparo a una velocidad alta que congela el movimiento, pues es una foto muy normal. Pero si le aplicas movimiento te va a quedar una foto cuando menos curiosa. Ya sabes, practica, practica, practica hasta que se convierta en un acto instintivo. Otro ejemplo prácticamente como el anterior. Una pared. Entre la pared y yo había una distancia de unos 4, 5, 6 metros y nadie podía andar en mi dirección. Ni hacia mí ni alejarse de mí. Todo el mundo se acercaba o se alejaba en perpendicular a mí. Y ya sabes que cuando disparamos en perpendicular al sujeto nos es más fácil dar la sensación de movimiento. Si veo ahí unas piernas, unos anuncios de vaquero o sería o lo que sea, pues era muy fácil intuir que podía contrastar con piernas en movimiento. Si disparamos esta foto a una velocidad alta congelando movimiento queda una foto regular. ¿Te acuerdas que te comenté que para mí una fotografía para ser buena tiene que tener ciertos elementos? Pues dándole velocidad de obturación vamos a conseguir al menos dos elementos. Vamos a conseguir ese efecto de movimiento y vamos a conseguir ese contraste que tiene lo que se mueve con respecto a lo que no se mueve. Ya tenemos dos elementos y si queremos que se haga una nuestra fotografía, con tres elementos la gente se va a quedar un rato más mirando nuestra fotografía. Como te he dicho, uno de mis sitios favoritos para hacer fotografías con velocidades de obturación más lentas es el metro. En el metro, fuera de los vagones me refiero, casi todo el mundo está andando y casi todo el mundo está andando en una dirección distinta. Si sabemos encontrar a esa persona que no se mueve o a ese cartel que pueda dar significado a nuestra fotografía, vamos a conseguir una muy buena foto. Otro de los sitios que más me gusta para hacer este tipo de fotografía con velocidad de obturación más lenta son las escaleras mecánicas. En las escaleras mecánicas todo el mundo está en movimiento y todo el mundo está parado. Imagínate que vas subiendo o bajando la escalera mecánica. La persona o las personas que van delante o detrás de ti parece que no se mueven, pero sin embargo la gente que está fuera de esa escalera mecánica está moviendo. Practica esas escaleras mecánicas, tanto dentro como fuera. Te voy a poner un par de fotos estando fuera de las escaleras mecánicas. Esta como ves, a la izquierda hay unas escaleras mecánicas que suben o bajan, no se aprecian. En este caso están bajando, ya te lo digo. Y hay otras escaleras normales en las cuales hay una señora descansando de su trabajo. Ya sabes que utilizamos la velocidad de obturación lenta para dar importancia justamente al que no se mueve, salvo en algunas excepciones que te voy a mostrar ahora mismo. En este caso, viendo que había alguien parado y que no se iba a mover y que las escaleras mecánicas van a una velocidad más rápida que si la gente va andando normalmente, pues con poner un octavo de segundo o un diecisisavo de segundo, al final tienes este resultado. Una fotografía muy, muy, muy fácil de hacer. O como esta fotografía, que la hice con una cámara muy normalita, pero que queda muy curiosa. ¿Te acuerdas de esos tres elementos que podíamos tener? Aquí tenemos la velocidad de obturación lenta, esta que aplica movimiento. Tenemos a la persona parada, por lo cual ya tenemos dos elementos. Tenemos una división del frame, una división del encuadre que vas a ver en el tema siguiente. Y unas figuras geométricas, como es el rectángulo que se nos queda a la parte derecha con las personas que van subiendo la escalera mecánica. Y un cuadrado prácticamente en el lado donde se sitúa el chico que está consultando su teléfono móvil. Aquí tenemos al menos tres elementos. Esta fotografía va a hacer que el espectador se quede un rato mirando nuestra fotografía. ¿Cuánto tiempo me costó hacer esa fotografía? Nada. Darme cuenta de que este señor no se iba a mover, cambiar mi dial y hacer la fotografía. ¿Sabes por qué fui tan rápido a la hora de hacer esa fotografía? Porque he practicado tanto que lo he hecho instintivo. Damos importancia justamente al que no se mueve cuando aplicamos la velocidad de obturación lenta a nuestra fotografía. Aunque te he dicho que hay excepciones. ¿Cuándo son esas excepciones? Cuando lo único que fotografiamos es el movimiento. Si no contrastamos ese movimiento con nadie o con nada, al final el protagonismo se lo lleva al movimiento. Como en estas fotografías que al final, bueno, en esta primera hay un montón de gente que pasa un paso de peatones. Por cierto, el paso de peatones en su sitio donde la gente, casi todo el mundo va de movimiento. Si puedes contrastarlo con algo que no esté en movimiento, ahí vas a tener una foto. Damos más importancia al movimiento porque no hay nada con qué contrastarlo. O como la siguiente trepidación que te muestro. Al final es un señor que pasa por una pared gris neutral. ¿Te acuerdas si disparas en blanco y negro? ¿Qué paredes son buenas? ¿Blancas, negras o grises? Y bueno, en este caso, nada más que hemos fotografiado el movimiento. No podemos contrastarlo con algo, entonces le estamos dando más protagonismo al movimiento. O como en esa siguiente, que estuve buscando una composición un poquito más creativa, poniendo esas farolas, esa portada y ese pivote que está justamente a la altura media de la persona que va en movimiento. Por cierto, ¿adivinas de qué color era la pared? Sí, era gris. Pues aquí justamente le estamos dando más protagonismo al movimiento que a cualquiera de las otras historias. Porque tampoco puedes dar mucho protagonismo a una portada o a unas farolas o a un pivote. Así que recuerda, aplicamos la velocidad de obturación lenta para darle protagonismo justamente a lo que no se mueve. Salvo en algunas excepciones donde no podemos contrastar el movimiento con nada ni con nadie. Te dejo una selección de fotos con velocidad de obturación lenta. Todas muy sencillas de hacer, nada más que tienes que ser selectivo, creativo y provocativo. Espero te gusten. Visto ya este vídeo, pasamos al siguiente. En el siguiente te voy a mostrar de una manera práctica cómo funciono o cómo trabajo cuando realizo la velocidad de obturación lenta. Ya sabes, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Y por si se me olvidaba, a darle duro. ¡Gracias por ver el video! Gracias.